Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a la primera emisión de Noticias S.I.N. Gracias por acompañarnos iniciando la semana, este lunes 27 de noviembre. Les informa Gabriela Andújar y Jessica Hasbun. Saludamos a quienes nos sintonizan por color visor y por supuesto en el exterior a través de nuestro canal de YouTube. Iniciamos con el Consejo Nacional de la Magistratura que comenzó este lunes la primera ronda de evaluaciones de los aspirantes para ocupar los cinco puestos del Tribunal Constitucional que quedarán vacantes el 27 de diciembre, incluido el cargo del actual presidente de la Corte, Milton Rey Guevara. Nuestro compañero Sandy Cuevas se encuentra en directo desde el Palacio Nacional para ampliarnos los detalles. Adelante, Sandy. En esta primera ronda de entrevistas, el Pleno del Consejo inició con las evaluaciones de 16 de los 115 inscritos que buscan ocupar uno de los cinco puestos en el Tribunal Constitucional. Julio César Araujo Díaz, quien fue el primero en exponer su experiencia en el mundo del derecho, indicó que en el país existe resistencia al cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional, a pesar de que deben ser respetadas por todos los poderes públicos. Hay decenas de decisiones que aún hoy no han sido debidamente ejecutadas. De manera que esta nueva convocatoria es propicia para examinar todas esas vicisitudes que se puedan encontrar e igualmente nos ponemos a la orden de ustedes para cualquier pregunta relacionada con ese o con cualquier otro tema de naturaleza constitucional. El segundo entrevistado, Dante Alberto Almonte Aracena, luego de una pregunta de la Procuradora General, abogó por que los jueces sean imparciales, sin importar religiones. No deben nombrar jueces al Tribunal Constitucional que sean políticos partidistas, porque su inclinación partidista pudiera afectar las decisiones. Algunos de los entrevistados criticaron el hacinamiento en la que viven los reclusos en el país, por lo que consideran que en tal sentido se vive en un estado de inconstitucionalidad. Es necesaria una despoblación carcelaria tomando en cuenta, primero, los envejecientes, los septuagenarios, las personas enfermas y las personas que están condenadas o cumpliendo condenas presos por hechos de delitos menores. Los primeros entrevistados fueron Julio César Araujo Díaz, seguido de Dante Alberto Almonte Aracena, Mirna Josefina Amiyama, el juez de la Corte de Apelación del Distrito Nacional Teófilo Andújar Sánchez, entre otros. Las evaluaciones continuarán en esta semana, el miércoles y el viernes. Esa es la información que tengo hasta este momento. Retorno con ustedes a los estudios. Sandy, gracias. Ante el comienzo de las evaluaciones de los candidatos para el Tribunal Constitucional, organizaciones empresariales hicieron un llamado al Consejo Nacional de la Magistratura a tomar en cuenta las condiciones personales y profesionales de los candidatos. El CONEP y las organizaciones empresariales consideraron que desde su creación en 2010, el Tribunal Constitucional se ha convertido en una institución sólida, con reconocida legitimidad y que los cambios en su composición deben contribuir a su renovación y fortalecimiento. Y en torno al tema de nuestra pregunta de Twitter de hoy, además de experiencia y capacidad académica, ¿qué otras cualidades, cree usted, deben reunir los aspirantes a jueces del Tribunal Constitucional? No olvide responder con el hashtag Opina S&N y más adelante estaremos leyendo sus comentarios. En otra información, mientras la comisión creada por el Poder Ejecutivo para evaluar la vulnerabilidad de las infraestructuras viales que incluye al CODIA, la Oficina de Riesgos Sísmicos y varias universidades, se preparan para iniciar los trabajos, los daños que presentan varias obras viales y peatonales generan temor entre la población que pide agilizar las indagaciones. Nuestra compañera Jaycee Capellán nos amplía los detalles en directo desde la avenida Winston Churchill, adelante. Gracias a CIGES, para quienes caminan o transitan por vías como estas y como las obras viales del Gran Santo Domingo, es esperanzador que una comisión evalúe las infraestructuras y que así se evite una tragedia como la que cobró la vida de nueve personas el pasado 18 de noviembre. Yo soy de opinión que hasta el metro tiene que ser evaluado para ver, porque ya el metro tiene 25 años alrededor, ¿no? Necesita ya un estudio para ver en qué condiciones se encuentra. Yo tengo mucha confianza y le perece en Dios que le va a dar seguimiento a eso. Las grietas que presentan los puentes, túneles y elevados de avenidas como esta de las Américas, la Nuñez de Cáceres y las George Washington, deben ser las primeras en evaluar, según los consultados. Es recomendable que esa comisión esté trabajando principalmente con construcciones que tienen 25 y 30 años, que son pocas, o sea, es muy poca edad en términos de construcción para que pasara lo que pasó. Tienen que venir a supervisar, a ver cómo quedó la obra, cómo va todo, porque no queremos que siga ocurriendo este tipo de percancía. De acuerdo con el presidente de la comisión que evaluará las infraestructuras, los reportes que haga la ciudadanía serán importantes para los trabajos que tienen previsto iniciar. Tan pronto se designen los representantes de todas las instituciones que la conforman. Porque la ciudadanía, por ejemplo, el que vive en un barrio y sabe que ese puente falla cada vez que llueve, es el primero que nos va a decir, mire, este puente cada vez que llueve inhabilita el tránsito. Ahí hay una vulnerabilidad. Señaló que además de las obras viales serán evaluadas cualquier infraestructura que presente vulnerabilidad. El geólogo señaló que una vez iniciadas las evaluaciones, entregará un reporte cada dos meses al presidente Abinadere. Para el momento es la información que tengo. Yo retorno a los estudios. Chessy, gracias. Una semana después de los aguaceros diluviales del 18 de noviembre, cientos de alumnos de distintas escuelas de Santo Domingo Oeste aún no pueden tomar clases debido a los daños físicos de sus respectivas escuelas y a las malas condiciones en que quedaron los mobiliarios. Para evitar el retraso de la docencia, este lunes la Comunidad Educativa de la Escuela República del Japón, del sector Bellas Colinas de Mano Guayabo, se unió para limpiar el lodo y los escombros que invadieron a dicho plantel. Carolina Oliaga nos amplía desde allí. Adelante, Carolina. Saludos, buenas tardes, así es. A fin de volver a la normalidad desde hace una semana, en esta escuela República del Japón se realizan jornadas de limpieza en las que participan los centros de la Comunidad de Padres, personal administrativo y los propios alumnos. Para que mis hijos ingresen a la escuela de nuevo, porque no es fácil dejar a los niños solos en su casa, donde aquí están de 7 de la mañana a 4 de la tarde cuando su madre viene de trabajar. Todos los materiales didácticos se dañaron. También se nos cayó una pared del área del nivel inicial. Estamos ahora en limpieza desde ese día. Las autoridades del centro, que tiene una matrícula estudiantil de 609 alumnos, aseguraron que la situación se repite cada vez que llueve, por lo que piden al Ministerio de Educación la reubicación de la escuela. Tenemos una cañada que entra por aquí, por la parte trasera, y otra al frente. Ahora mismo, ellas dos se están uniendo y están penetrando a la escuela. El año pasado tuvimos una pérdida similar, pero esta fue mayor. Porque yo tengo 25 años en esta escuela, y cada año vivimos tres veces al año la misma situación. Perdemos todo, y ya de manera especial es demasiado, demasiado pérdida. O sea que le pedimos al gobierno que en lo que sea posible nos cooperen con la ayuda para ver si nos trasladan a otro lugar. Ante los daños que sufrió la infraestructura, el Liceo Secundario Otilio Vigil Díaz en el sector de Caballona también decidió suspender la docencia en la última semana. Según el ingeniero que vino el viernes, no representa un peligro inminente, pero sí hay que trabajarle como el empalme, porque fue un mal trabajo que se hizo a inicio de la construcción. O sea, es un trabajo que viene mal hecho desde su inicio. Los directivos de ambos centros educativos informaron que el Miner realizó un levantamiento de los daños causados por las torrenciales lluvias del pasado sábado 18 de noviembre. Para no interrumpir el calendario escolar, esas escuelas han decidido iniciar a partir de este lunes la docencia virtual. Esa es la información. Regreso con ustedes. Gracias, Carolina. El bienestar de los niños de 3 a 6 años en las escuelas públicas está en riesgo al contar con solo un maestro en el salón con 30 y 35 alumnos. Según estudios sobre las condiciones del año escolar 2023-2024 que expuso la ADP, Juan Valdés, director del Observatorio Educativo, profesor Rafael Santos, explicó en el programa El Despertador que esa cantidad de alumnos está prohibida. No tenemos ni siquiera el personal que por seguridad y condiciones técnico-pedagógicas debe tener la primera infancia. Pero si nos vamos al nivel primario es peor la situación porque también persiste la ausencia de entre uno y tres maestros en el nivel primario y afecta a 400 mil estudiantes. En tanto, Eduardo Hidalgo, presidente de la ADP, manifestó que existe un déficit de más de 10 mil maestros y 4 mil 900 policías escolares. Y no se pierda este lunes en el informe con Alicia Ortega, la gota que derramó el vaso, hasta más de un año detrás de sus prestaciones y vienen de todo el país. Desesperados e indignados, decenas de ex trabajadores del Ministerio de Educación hacen yuca de días completos, pero no reciben el pago establecido por la ley tras ser desvinculados. ¿Cómo justifica la institución el retraso? ¿Qué monto millonario hay detrás de las desvinculaciones? ¿Desde cuándo debieron realizar los pagos? Esto y mucho más hoy lunes en el informe con Alicia Ortega a las 9 de la noche por Color Visión, Canal 9. Y más de mil millones de pesos en los servicios que ofrece el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil estaban sin control, así expresó Víctor Castro, director de la entidad. Castro dejó instalado este lunes en la sede central más de 200 supervisores, quienes tendrán la responsabilidad de velar por el bienestar de la calidad de los alimentos. Más de 5 mil centros educativos reciben a diario 4 millones de raciones de alimentos listos para el consumo. El presidente Abinader encabezó la reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana en el Palacio de la Policía. En materia de combate a la criminalidad, en materia de seguridad ciudadana, va en la dirección correcta, no solamente evaluado por nosotros, sino por los principales organismos internacionales. En el encuentro se evaluaron las tareas asignadas, logros y las medidas para continuar fortaleciendo la seguridad en el país. Fueron detenidas en Santiago mediante dos allanamientos, 10 presuntos miembros de una banda dedicada a estafar mediante dispositivos electrónicos. Durante los operativos, la policía les decomisó una pistola ilegal, diversos celulares, tabletas, chips, entre otros objetos. Dentro de esta persona, el objetivo buscado, Carlos Alberto López Tati, esta persona que fue investigada por las estafas a través de delitos electrónicos. Los detenidos bajo custodia, están bajo custodia del Ministerio Público. El presidente de la Comisión de Interior y Policía de la Cámara de Diputados, Edwin Mejía, denunció este lunes que durante la gestión del mayor general Edward Sánchez como director de la Policía Nacional, se habría cometido un supuesto desfalco superior a los 700 millones de pesos. De acuerdo con el legislador, la auditoría se mantiene engavetada en la Cámara de Cuentas, razón por la cual solicitó formalmente que la misma sea publicada. El diputado Mejía dijo además que de los 525 coroneles que fueron sometidos a la prueba del polígrafo sobre sus fortunas, solo 212 pasaron la prueba. Y usted puede ampliar estas y otras informaciones en nuestra cuenta de Instagram, esa que ven en pantalla, arroba SIN 24 horas. Además, también estamos en TikTok, es el mismo usuario, arroba SIN 24 horas. Ahí de una forma más amena podrá enterarse de todo nuestro contenido. Ya volvemos.